Y el CEDES ha instalado diferentes puntos fijos de vacunación en la ciudad. Uno de ellos se encuentra en el Colegio de Odontólogos, hasta donde se trasladó Mario Rocavado, que tiene más detalles. Adelante. Muchas gracias. Estamos con Pablo Ortiz, presidente del Colegio de Odontólogos, lugar justamente en donde se va a continuar con la vacunación para las personas que deseen hacerlo. En este lugar, ¿a quiénes se va a atender, por favor? Buenas tardes. Estamos vacunando a todo el personal de salud, odontólogos, bioquímicos, todo el personal de salud. Hemos ofrecido las instalaciones, tenemos todas las condiciones para hacerlo y pretendemos colaborar de esa manera con el CEDES y con los colegas, precisamente, que son de primera línea. ¿Cuántas personas se van a atender en este lugar y cuántos puntos hay en todo el departamento por el momento? Bueno, hay tres puntos. Está Remanso, el Hospital Udabol y el Colegio de Odontólogos, ¿no? Como usted ha visto, nosotros tenemos una asistencia masiva de los colegas de salud y estamos tratando de, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad, con todos los protocolos, hacer una vacunación bastante masiva, digamos, ¿no? Así que puedan abarcar la mayor cantidad de colegas del área de la salud. En estos momentos hay mucha gente haciendo fila afuera. ¿Todos ellos van a ingresar acá a ser vacunados? Así es. En realidad se lo está tratando de hacer de forma ordenada, se le está otorgando unos tickets para que vayan ingresando de forma ordenada. Muy bien. Esa es la situación justamente aquí en el Colegio de Odontólogos, en donde continúa la vacunación o la inmunización para el COVID-19, precisamente con tres puntos, decíamos. Este es uno de ellos que ya es uno de los primeros que está siendo habilitado para el personal administrativo y trabajador de salud.